Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo, vamos para allá, estamos a continuación del video anterior Como ya ustedes saben, lo dije, pero esto habrá pasado un día, una semana, un mes, no sé el tiempo Si es que llego a subir este video el tiempo que llega a tardar, pero a mi han sido 3 segundos Con el mazo más roto El mazo más roto Ok Esto no lo quiero Uff Vamos a hacer lo más roto de este mazo que es encontrar la carta de turno 3 en el total legendario Que ya con eso Este mazo no va a tener muchos hechizos Vamos a ver que paladin es este, porque pasó turno 1 Si efectivamente es el mazo prestado Lo hizo bien Lo hizo muy bien No, tenemos una salida malísima Osea que increíble Osea yo creo que Que juegas bro Ahorita estoy dando Hearthstone A ver 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 Se ve Se ve muy buena Toque de su propia medicina Esto es chamán con paladin Es que hay cartas combinadas Esto es chamán con guerrero Mira Mira, ni cuenta me había dado de esto Osea que increíble De verdad Me parece muy interesante No, buena idea Oh no, este no es el mazo Más fácil hablar, este no es el mazo roto Ok Vamos a intentar algo Vamos a obligarlo Uff, mejor impresión Es que mira el RNG que tiene este mazo Dios mio Osea la peor salida del mundo El mismo que también la tengo que ver Tenía malísimo para pasar turno 1 Como paladin Pero es que Osea tiene que tener muy buenas cartas Para poder hacer el contra de esto Osea Mira esto Osea Osea, es que No, yo creo que Esto lo va a valer muchísimo Pero muchísimo más No me importa Le regalo Le regalo Todo mi maná El turno que viene O sea Haga lo que haga Haga lo que haga No hay manera Que me remontes esto No hay manera 3, 6, 9, 12, 15 18, 21 Nada más con este Que hay 3 6, 8, 10 Cuanto que me mate este Que va a quedar a 26 Son 10 Obviamente van a matar a ese Ok, 29 3, 6, 10 Ok Son 3, 13, 16 19 22 25 Es que esto es muy asqueroso Es que esto es muy asqueroso O sea Voy a dejar Voy a limpiarle de esto La pude haber ganado más fácil La pude haber ganado más fácil Pero es que esto está muy roto O sea es que esto está muy roto Aquí hay un dinero interesante El va a sacrificar esto Con este puede que mate a este Este sí me lo va a hacer para matar a otro Pero es que ya Con que me queden 4 Ok Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Tengo poco tiempo Roja aquí Y este sí Este lo tienes que Bueno Lo siento Pero Si me lo va a regalar Yo la sé Yo la sé De verdad que sí Este paso Está Rota 4 Bien Vamos poco a poco Con calmita Seguimos aquí Trall contra el rey ex anime Todos serán mis siervos después de muertos Un martillo maldito No me gusta Esta salida está muy lenta Esta está un poquito mejor Muy buena Muy buena Muy buena Para esta salida Es que esto O sea Dios 4 4 Los caídos Obedecerán Uy Uff Esto viene a brotar Para el próximo Un cadáver Como un soldado resucitado Con un otro Con provocación ¿Por qué? Porque va a lanzar Este dragón Para matar a este Vamos a hacer este Un dragón Era más eficiente posible El debe pensar Que coño O sea Porque Un dragón No No es que es un dragón Es que estés todos Y aquí ¿Dónde viene lo bonito De este mazo? Uff Uff Este mazo Este mazo Ya sé cuál es Ok, mira Esto aquí Que hace que me alarga 0 Esto aquí Que hace que me alarga 2 Y esto aquí Ay, me quedé sin carta Te mate 2 Me lleno la mano O sea Dios Que este mazo Lo que pasa es que este mazo Con el dragón Que estoy jugando Si a él se le da chance De llegar a turnos 8 Ya estoy muerto Ah, te las traes con provocación Ok 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 Con una plaga de pirañas Plaga de pirañas Porque estos dos son rojos Y ellos no han arrojado Es lo mejor Un ataque Y después aquí un poco Así que si un poco Los tres Este va a tener tres Este dos Y este uno Ok Ya entendí como funciona la carta Dios No me quieren salir Ninguna de las cartas Que hacen que este mazo Sea tan pullado No entiendo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tu visita termina aquí Ok 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 Este es un Uno Este es tres Este es dos Este es uno Y aquí Que es esto Por Dios Que es esto Mira Me llega a salir La de cinco manadas O sea Es que cualquier carta Uy ya Que me salgo El perrito se me sirve Necesito lanzar a este Cinco Seis Siete Los caídos Obedecerán Dios Uy Bueno Bueno Son dormidas Que es lo más importante Pero es que tiene demasiada acometida No tengo nada que afecte a eso No importa Ahora Bien Bien ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tú estás viendo lo roto que está esto? O sea, tú estás viendo lo roto que está esto ¿Qué va a matar con él? Fácil Fácil Bien Vamos a subir de rango Te dolar una carta más Troll Contra Yohina Mi hechicería prevalecerá motto esto esto es una grosería esto es una grosería esto es una grosería mira que mejor ejemplo que mejor ejemplo ufff que mejor ejemplo esta es la razón por la que estamos tratando osea esta carta ah estamos muy locos bien tiene daño? bien tiene daño bien bien tiene daño bien ok ahora voy a hacer algo primero como se dios que hermosura jamas podras comprender el poder de la reina estoy listo para ser como tu ahi esta que groseria de maso que groseria de maso de verdad osea esto es asqueroso 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 ufff se fue por la putre ahora mira esto nunca era esto para ganar la partida no no creo que ya como esta listo este maso es una groserilla como lo dije ok ok gracias 10 te voy a dejar la cara un turno mas y ya esta listo con suerte dos turnos estas partidas son muy rápidas creo que no he llegado al turno 10 ok adios 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 seguimos subiendo este maso esta rotisimo es increible que hay plata 5 vamos a oro despues de oro despues de oro viene platino diamante leyenda nos falta mucho para llegar hasta alla bueno esto va a ser un camino interesante bueno mi gente se me cuidan aqui terminamos este siguiente videito creo que ya es hora de la me termino la stream asi que bueno nos vemos mucho se me cuidan chau chau